Hola a todos, muy buenos días acá en Argentina. ¿Cómo están? Hoy tenemos un vivo muy importante. Muy importante para todo lo que nos está pasando. Así que bienvenidos a todos que se están conectando en este momento. Muy buenos días en Argentina y bueno, en España. Perdón, pero entró una llamada de mi mamá. Bueno, está todo, siempre, siempre está todo relacionado, ¿no? Porque hoy Joan Garriga nos va a hablar sobre la pareja y bueno, él es constelador familiar, ¿no? Entonces, bueno, voy dándole bienvenidas a todos. Saben que este vivo queda en el IGTV de Instagram y después Agos lo sube a YouTube, ¿sí? Muy buenos días a todos, a todos que se van conectando. Joan ya entró, perfecto, maravilloso. Quiero contarles un poquito de Joan Garriga, por si no lo conocen. Él es licenciado en Psicología en la Universidad de Barcelona y en Barcelona creó el Instituto Gestalt, allá, en Barcelona. Es terapeuta y formador de las constelaciones familiares. Él invitó a Bert Hellinger a Barcelona en 1999. ¡Qué placer! Y bueno, Joan se ha convertido como el gran exponente en España sobre la Gestalt. Bueno, hay un libro que, bueno, todos los libros de Joan son maravillosos, pero hay un libro que es el primero que todos tienen que leer, que es ¿Dónde están mis monedas? Un libro fascinante. Yo lo leí en un momento de mi historia maravilloso. Y leyéndolo, pude hacer un gran trabajo, más de los que ya venía siendo sistémico, de mi historia familiar. Después le siguieron otros éxitos, otros éxitos que es, bueno, Vivir en el alma, un librón, y El buen amor en la pareja. El buen amor en la pareja es otro libro muy interesante, porque, bueno, si hay algo que tenemos que trabajar, que mirar, que es él la pareja, ¿no? La pareja es el gran lugar para crecer, ¿no? Es el gran lugar para evolucionar. Y después le vino la llave de la buena vida. Y hoy tenemos Bailando Juntos. ¿Qué tal, eh? Bailando Juntas. La cara oculta del amor en la pareja y en la familia. Bueno, un tema, la pareja en pandemia, ¿no? Bueno, vamos a llamarlo a Joan ahora, ya haciendo esta presentación. A ver, ¿dónde está? Ahí está. Ahí lo estamos llamando a Joan, ¿eh? Como verán, está todo ahí. ¡Hola, Joan! Buenas, Gabriela. Un gusto conocerte. ¿Sí? No sé si te escucho bien. Conocemos, acá es, lectoras. Mejor sin micros. Nada, gracias por esta presentación tan amable y hablar de mis libros también. Ah, sí. Bueno, habemos grandes lectoras acá tuyas. Bueno, yo pensé que hoy todo el mundo estaría concentrado en el Diego, en Maradona. Es impresionante los medios aquí en España, como todo el rato los informativos están con el asunto del fallecimiento, ¿no? Sí. De este hombre. Pero bueno, bien sabemos que la vida continúa. Claro. Nosotros lo suyo, honramos su legado, su sistema. Pero nosotros tenemos que seguir, Joan. Hay mucha tarea a nivel humano, ¿no? Que tenemos que llevar a cabo. Bueno, y un libro nuevo. Bueno, mira, se me da por escribir a ratitos. No soy un escritor profesional en el sentido de que lo tomo como un oficio, sino como algo más lateral o tangencial, pero me gusta, me agrada y sobre todo me agrada transmitir lo que voy aprendiendo, lo que voy practicando, porque la mayoría de mis libros en realidad tienen una vocación de ayuda. No tanto porque yo me la imponga, sino porque ocurre, ¿no? Exacto. Así que el ámbito de la pareja me ha tocado tanto trabajar en ello que me parecía que correspondía que escribiera otro librito. ¿Me escuchas bien? ¿Se me escucha bien? Perfecto. La conexión está perfecta. Mejor no podemos estar. Realmente. Y ya anuncio, y esto es adelantarme, que tengo otro. A mí me da por ráfagas. Entonces, a veces estoy tres años que no me interesa o me preocupo de otras cosas, pero ahora también y con la pandemia cerré otro libro. Lo que pasa es que se publicará para septiembre del año que viene. Así que mi entusiasmo ahora es hacia el siguiente. Pero bueno, este está ahí y salió en Argentina hace poco, hace un mes, un mes y medio. Sí, exacto. Ahora decime, Juan, el que viene. ¿De qué trata? Bueno, estoy en la duda de si ponerle el título de discípulos de la realidad o de saber decir sí a la vida, sobre el sí a la vida. Ay, qué lindo tema. El tanto sí a la vida, nuestra confrontación y diálogo con la vida. Y tiene también, bueno, cosas que son pertinentes al trabajo de constelaciones. Yo vengo diciendo de que yo encuentro que hay seis órdenes del amor y no tres, aunque más cosas se podrían decir también. Y luego tiene un apartado práctico de cómo nos las arreglamos para sufrir, porque no es tan fácil. A veces hay que esforzarse, hay que empecinarse con nuestros puntos de vista para que luego nos acarreen sufrimiento. Y a veces la realidad se nos pone muy dura y es inevitable que nos descueza, que nos duela y que activemos recursos para transitarla, ¿no? En lugar de quedarnos en el reconcomio o en el sufrimiento, ¿no? Claro, claro, ¿sabes, no? ¿Hago vida o no vida, no? Energía de vida o energía de muerte. Y esto forma parte también de este del Bailando Juntos. Le quise dedicar todo un capítulo de cuando estamos en energía de vida o en energía de muerte. Y estamos en energía de muerte principalmente cuando estamos mirando al pasado cosas que no pudimos resolver o integrar o aceptar o asentir. Entonces nuestra energía queda detenida y menos disponible para el flujo libre de la vida que es lo que viene a continuación. Así que es muy importante y también en el ámbito de la pareja como ítem, bueno, cuánto estoy sostenido en mis propios pies, cuánto estoy en plenitud y en solidez y en energía vital para estar claramente al lado de otra persona. A veces no nos sostenemos bien porque estamos atraídos por personas que ya murieron, porque no estamos en paz con nuestros padres, porque estamos atados a cosas del pasado que nos restan energía. Entonces es más difícil para la pareja cuando no estamos en plena energía de vida porque tiene que sostenernos, porque tiene que auxiliarnos, porque tiene que enojarse con nosotros. Y entonces empiezan danzas y juegos psicológicos complicados, invisibles, porque no se ven, pero que tienen en su trasfondo que uno no está plenamente sujeto a la vida. Un ítem que sería necesario para el camino del vivir es sujetarnos con fuerza a la vida. Porque luego cuando ya nos ponemos ancianos ya surge espontáneamente, biológicamente, naturalmente, que la energía de vida se va retirando y poco a poco, para muchos que son ancianos y que van retirándose lentamente, pues nos vamos retirando del mundo. Vamos hacia un lugar interior a través del cual luego ya nos desposeemos de la vida y caminamos hacia este lugar primigenio del que vivimos, del que en realidad no sabemos nada y del que en realidad estamos preocupados porque vivimos. Pero si no hubiera ocurrido el azar de que tuviéramos la vida, pues tampoco nos preocuparía mucho. Claro, claro. Es importante, Joan, porque vos hablabas, bueno, desde tu formación gestáltica y además le sumaste toda tu sapiencia y experiencia desde las constelaciones familiares. Lo digo porque por ahí hay gente que nos está escuchando que no proporcionó en las constelaciones familiares. Entonces es interesante a las personas que no saben nada que se dejen llevar por esta conversación y que palabras van a resonar, ¿no? Porque resuenan en nuestros sistemas familiares, ¿no? Es que en realidad constelaciones familiares es el instrumento, pero remite a universales afectivos que están en el corazón de todos. Así que es un lenguaje perfectamente entendible y no solo entendible, sino que nos llama poderosamente la atención cuando se trata de que pertenecemos a un alma familiar o a un grupo familiar, etcétera, ¿no? Joan, yo tengo algunos puntos maravillosos de tu libro, pero como estás entre este que ya escribiste, que yo te entiendo claramente porque a mí me parece muy bien, y en lo que estás proyectando, me gustaría que nos hablaras de las crisis. Hay una crisis tremenda, pero fuerte, me imagino que en España también está sucediendo. Acá ha habido cuantidad de divorcios y de separaciones. Entonces, esa es una de las preguntas que te quiero hacer sobre los divorcios y las crisis en la pandemia. Y esta también, esta comprensión que vos nos traes en tus libros de que lo que nos pasa no es culpa del otro. Bueno, a ver. Digamos que con el otro ocurren cosas, ¿no? Y probablemente no sean culpa del otro ni culpa propia, ¿no? Sino construcciones que hacemos entre los dos. Pero en general, en la dirección del bienestar, yo creo que es más rentable pensar en términos de mi responsabilidad, porque el pensar en términos de la propia responsabilidad nos lleva también a la capacidad de actuar. Si uno es víctima de un otro que se hace culpable de la realidad que tengo, esto impotentiza, debilita, hace que nos alejemos de los recursos que podríamos tener. Así que, bueno, sí, en realidad la gestal, por ejemplo, se basa en lo que Claudio Naranjo llamaba el triple eje central, que es la conciencia, la atención, el darse cuenta, la responsabilidad y la presencia, ¿no? La presencia, es decir, en el aquí-ahora y lo experiencial, más que el allá o el entonces y lo que es mental, ¿no? Y también la responsabilidad. De hecho, Fritz Pels, el creador de la gestal, proponía a las personas que dijeran, qué sé yo, me siento triste y esta es mi existencia, o hoy me hago responsable de esto, como diciendo esto, esto es lo que me está pasando a mí. Ahora, lógicamente uno puede estar triste porque le ocurrieron cosas afuera. Entonces hay detonantes o cosas que no suceden, pero si estuviéramos muy avanzados en nuestro capino de maduración, más parece que lo que sentimos depende de nosotros mismos, que no tanto de la realidad como es, ¿no? Hay gente que tiene la capacidad de estar bien con independencia de lo que sucede, ¿no? O estar bien incluso estando triste o estando confuso o estando en un gran dolor o en una gran pérdida. Exacto. Pero todavía, en tu consultorio, porque acá en Argentina todavía sigue esto de lo que me hizo el otro, la culpa, diría que porcentaje un 80% de esto todavía, que en este libro nos llamás a tomar al adulto, a hacernos cargo de... Bueno, yo tengo, no sé si la ventaja o la desventaja de que hace años que no hago consulta privada o individual, sino que solo hago talleres en grupo. Y como hago talleres en grupo, no tengo que escuchar la capacidad que tienen las parejas para pelear la una contra la otra y decirse cosas desagradables y culparse poco menos que de todo. Y como suelo trabajar en Gestalt y en Constelaciones, ahí se va más a lo que está en la cara oculta, como digo en el libro, en el trasfondo de aquello que sucede en la superficie. Pero es una bendición cuando en la pareja los movimientos, la danza, no está dirigida por el niño que vive adentro y no me refiero al niño maravilloso, al niño divino, al niño amoroso, al niño inocente, que me refiero al niño... Yo lo llamo tiránico y profético. Es el niño que vivió ciertas pautas con los padres, ciertas pautas con toda la familia, hizo aprendizajes, vivió heridas, se defendió de estas heridas. Entonces, qué sé yo, uno toma una identidad de víctima o de salvador, una identidad de invisible, una identidad, qué sé yo, de duro y entonces esto lo proyecta al adulto, profetiza que en sus relaciones adultas de alguna manera estas posiciones tienen que repetirse. Entonces uno puede haberse sentido víctima de niño y de adulto, convertirse en un agresor, por ejemplo. Pero está en la misma danza o a veces hay posiciones que uno quiere cambiar pero consigue lo contrario. Imagínate que de niño yo me sentí abandonado y construí mi ego y mi identidad alrededor del abandono porque esto es lo que vibra en mi interior, porque mi madre no estaba disponible o yo no supe hacerla disponible, etcétera, etcétera. Entonces pues voy a mis relaciones de pareja con una gran aspiración de que por fin alguien se quede conmigo. O él me va a salvar a mí. Exactamente, que se quede conmigo, que me salve, pero al mismo tiempo, como tengo un guión de abandonado, también voy a hacer cosas sin darme cuenta o voy a emitir mensajes que inviten al otro a que de alguna manera sea desatento o me abandone con lo cual voy a confirmar mi propia posición, mi propia profecía infantil. Y claro, en estos juegos, en estos enredos, juegos psicológicos, claro, al final hay mucha dolor, hay mucha frustración, hay muchas cosas que no se comprenden. Lo más terrible es que no se comprende porque las personas se quieren, cada uno desde su profecía, pero no logran estar bien juntos y entonces cuando estamos tomados por la frustración, por el dolor, por el enojo, claro, un movimiento fácil es o culpar al otro o culparse a uno mismo. Piensa que también hay muchas personas que tienen un talento extraordinario para acumular culpas, como si mientras yo me hago culpable, así le lavo la cara a la persona que tengo enfrente y me siento menos idiota de estar con esta persona. Porque claro, también nos podríamos preguntar, y esto lo toco en el libro, personas que se pasan culpando al compañero o a la compañera de aquello que le están viviendo, claro, la pregunta sería ¿y qué haces ahí? ¿Por qué no sigues otro camino? Cuando algo se vuelve crónico, estable, no estamos hablando de algo puntual, pero a veces hay relaciones que de manera crónica, estable, duradera en el tiempo, pues uno se siente frustrado, o se siente no querido, o se siente que es la peor versión de uno mismo, que no desarrolla su potencialidad, que no está expandido, esponjado, entonces también la pregunta sería ¿y por qué estamos ahí? Y yo en el libro también hago esta pregunta, ¿por qué muchas personas permanecen en relaciones donde no se sienten queridos o bien tratados? Porque lo lógico... Y ahí el conspirador que contesta, porque ahí tiene que ver con una lealtad muy grande, ¿no? Claro, entonces yo creo que la respuesta es que nos quedamos ahí porque hay residuos antiguos donde no nos sentimos bien tratados o hay guiones familiares de víctimas, qué sé yo, o nuestra posición infantil respecto a los padres, hay células dormidas de desamparo que no nos quisieron como nosotros hubiéramos querido y no hemos arreglado estos asuntos, estas monedas, como decías antes en el libro, y claro, luego uno va a la relación de pareja y siente, no se siente querido, pero se despiertan estas células, estos recuerdos inconscientes y uno siente, no me trata bien pero es que lo quiero tanto, lo quiero tanto es una confusión, a quien quiero tanto es a la madre o al padre, así que a veces son enredos que las constelaciones y el trabajo terapéutico pues ayudan a desmenuzar, a desenmascarar, a reconocer y que uno pueda curar aquello anterior que no fue curado tanto de su biografía como poder aceptar aquello transbiográfico que sucedió difícil, a veces repetimos guiones de abuelas o de abuelos y estar más capaz para vivir un presente sin tantas servidumbres a lo anterior y creando un espacio de amor, de afecto, de respeto que incluya también la elección de cómo es el camino propio para cada uno porque también la pareja como modelo ha ido cambiando con los tiempos y hace 100 años pues era la pareja dentro de una familia amplia en muchos lugares pues hace 50 años eran los dos y los niños y ahora la pareja es yo y yo y mi pareja no sé hay un acogeo de lío y esto es una bendición y es una maldición y es bendición porque cada quien puede en cierto modo pensar y sentir cómo es el marco de pareja o de vivencia afectiva emocional sexual que necesita o que quiere o que elige sin tener que sin tener que encajar en modelos que vienen de afuera y por otro lado es una maldición porque porque esto es mucho estrés que se yo en sociedades como la India u otras sociedades donde donde la pareja está más canalizada por el registro social uno no tiene que preguntarse que quiero ya sabe lo que tiene que hacer casarse y tener hijos o seguir que se yo hacerse monje y ahora pues pues tenemos la posibilidad de preguntarnos y yo qué cómo gestiono mi necesidad afectiva mi necesidad vincular y claro no hay modelos pero bueno ojalá quien más quien menos pueda encontrar caminos de amor de respeto de reconocimiento de tolerancia y que encajen también con su movimiento a veces las parejas también definen la relación de forma diferente uno define la relación con qué sé yo para mí me basta con que nos veamos los fines de semana y el otro define la relación yo quiero que estemos 24 horas juntos por ejemplo y entonces ahí esto es un campo de luchas porque para uno es natural verse poco y para otros es natural estar todo el tiempo juntos entonces claro también hay que preguntarse de dónde vienen estos modelos y entonces es que yo lo hago como creo que se hacía en mi familia o yo lo hago porque tengo una problemática infantil que me lleva a necesitar poco cuando en realidad necesito mucho o al contrario a necesitar mucho cuando en realidad necesito poco yo en algún lugar escribí que que nuestros problemas que detrás de todas las personas hay nos disfrazamos de adultos para no reconocer el niño necesitado o nos disfrazamos de niños necesitados para no reconocer el adulto que hay en nosotros entonces claro a veces se encuentran en la pareja también el que va disfrazado de adulto y el que va disfrazado de niño pero detrás del adulto hay la sombra del niño y detrás del niño hay la potencialidad de un adulto así que bueno es interesante es interesante el mundo del amor de los vínculos de las parejas y claro con la pandemia y el confinamiento pues yo creo que como todas las situaciones que crean tensión o que crean estrés o que crean realidades distintas pues tienen la potencialidad de que emerja lo mejor de nosotros o que se active lo peor de nosotros entonces yo creo que muchas familias y parejas pues también han disfrutado de encontrarse de gozarse más de compartir más de reír más de llorar más de hablar más y otras parejas justamente que podían sobrevivir como parejas gracias a que el estatus quo de trabajar aquí de viajar allá de hacer esto y lo otro lo permitía pues han entrado en crisis han entrado en tensión y se han mirado a los ojos y han dicho qué sé yo hace mucho que no te miraba pero ahora que te veo de nuevo me parece que no me interesa o me parece que tengo tantos asuntos pendientes que no puedo seguir conviviendo contigo o se pelean o entrando en el paisaje de la verdadera desdicha o de la cruel desdicha la violencia también yo he dicho muchas veces desde hace tiempo que la principal guerra que se libra cada día en el mundo es en el interior de las familias y específicamente y dolorosamente entre hombres y mujeres y esto que es terrible terrible porque sufren las mujeres sufren los hombres y ya no hablo de casos extremos de mujeres que son matadas o hombres que son muchos menos pero también los hay que son matados por sus parejas es decir de la violencia extrema en las parejas sino que hablo también de malos tratos de faltas de respeto principalmente porque esto lo sufren en la pareja pero lo sufren sobre todo los hijos y ya que hablamos de pareja también podríamos hablar de parejas homosexuales donde son dos hombres o dos mujeres y también a veces hay violencia y también a veces hay malos tratos o sea que no pero bueno los perjudicados y donde duele más el corazón es estos niños para un niño el niño tiene el corazón abierto en general y no puede comprender como dos seres a los que quiere tanto y que le hicieron que le dieron la vida luego no se traten bien o no puede comprender que la madre que vive con otra pareja no se traten bien así que claro para los hijos es un durante el primer tiempo del confinamiento una psicóloga de otro país que trabajaba con adolescentes me contaba que otro país que no es Argentina ni es España me contaba que algunos adolescentes la llamaban y algo que le expresaban es que estaban muy asustados del daño que se podían hacer los padres entre ellos porque sentían como hervía la tensión y la dureza entre los padres así que yo a veces pienso he trabajado con parejas que en realidad es una forma de trabajar con vínculos y la pareja es uno de los vínculos importantes pero en realidad también yo creo que a través de esto mi mirada ha ido hacia los hijos también porque claro porque al trabajar la pareja al trabajar en este circuito estás liberando los estás liberando a ellos claro y los hijos claro los hijos hacen los cambalaches necesarios para integrar a padre y madre integrar a las personas que quieren y poder experimentar la paz respecto a los padres es un gran regalo para ellos la verdad Joan yo quiero decirte yo tuve una historia muy fuerte que fue la que me despertó a mí en una maternidad que era de reparación una situación muy compleja para los niños lo que me contaron es que tú tuviste un marido jordano y que se llevó a tus hijos exacto vos sabés que existe mucho esto en España con todas las mujeres españolas occidentales que se han casado con hombres de medio oriente y hoy está ocurriendo tengo que decirte porque abrí una fundación y tengo que decirte que ya no es solo medio oriente ocurre entre argentinos ocurre entre un argentino que se va y se casa con una persona de otra de España ¿no? o sea el conflicto se ha agravado porque bueno esto es lo que yo te decía también hacernos responsables de nuestras elecciones hacernos responsables de lo que nos pasa porque a mí lo que me llamó mucho la atención de tu tapa ellos están de igual a igual que esto hablás mucho en el libro no hay el hombre más alto ni la mujer ¿no? sino que hay una hay una mirada que es de igual a igual y vos hablás de este 50 y de este 50 bueno y esto lo decía también en el buen amor en la pareja de que de que un ítem muy importante es la igualdad de rango es decir obviamente no somos iguales yo que sé yo soy catalán yo que sé yo tengo un alemán funciono de la manera tú eres mujer yo soy hombre que sé yo somos distintos y y bendito sea que somos tan distintos ¿no? pero respecto al rango yo creo que es muy importante mantener la igualdad de rango y esto es es algo realmente difícil yo creo que es un paso evolutivo porque la igualdad significa de rango significa también renunciar a un lugar interior donde donde pudiéramos decir yo soy mejor que tú o yo soy peor que tú ¿no? es decir la igualdad de rango presupone una apreciación de que tu mundo tu familia tu nación tu procedencia es igualmente bueno como el mío y estamos y estamos a la par ¿no? es un trabajo sí claro es un trabajo es un trabajo y aquí hay muchos hay muchos residuos bueno lo que hablaba de la lucha entre hombres y mujeres claro en muchos lugares también el hombre siente que tiene la primacía claro tú supongo que tú el padre de tus hijos era musulmán esto significa unas lealtades y unos funcionamientos a sus códigos de origen que los antepone a la creación de su propio camino en esta lucha entre hombres y mujeres también hay muchas mujeres que lo que tú has hablado sucede más al revés más bien hay más mujeres que patrimonializan a los hijos y se lo apropian de ellos y excluyen al padre hay de todo ¿no? no, no pero lo que decís es así o sea hay que ver hay que ver todo lo que hay porque no es solamente un aspecto sino todo lo que hay ¿no? es interesante esto que se está generando en esta conversación Joan porque hoy el mundo está entre medio de una pandemia donde la gente está emigrando migrando ¿sí? entonces todo este recorrido ¿no? de encontrarnos vernos respetarnos aceptarnos como somos porque además hay una frase muy interesante en tu libro ¿no? que es no solamente aceptar tal cual es no querer cambiarnos sino levantarnos todos los días y decir ¿no? hoy tomo lo que hay de ti y lo que hay de ti ¿no? bueno a ver claro primero es esta cosa del renunciar a toda semilla de la violencia y la semilla de violencia insisto toma esta forma yo soy mejor que tú yo soy peor que tú ¿no? y luego claro yo lo que he dicho también es que importa mucho actualizarse y actualizarse también tiene que ver con una mirada contemplativa es decir en relaciones humanas lo que yo veo es que las relaciones tienden a cristalizar y no tanto a renovarse esto quiere decir que si yo me relaciono mucho contigo puede que al final no me esté relacionando contigo sino que me esté relacionando con la imagen de ti que está hecha de mis experiencias anteriores y que yo he puesto en mi mente y en mi cuerpo ¿no? y esto por un lado da seguridad es económico mira ya no tengo que relacionarme contigo sino que me he relacionado contigo a través de mí ¿no? aquí adentro ¿no? pero por otro lado toda relación para que funcione necesita actualizarse y sobre todo las relaciones que han tenido qué sé yo temporadas de malestar de tensiones de desencuentros conviene actualizarse para no relacionarse con el enemigo que hemos puesto en nuestra cabeza con el perseguidor con el que nos ha hecho no sé qué o lo otro con el que vivimos aquello o con quien se vengó de mí o quien me fue infiel sino decir bueno ahora nos sentamos ahí o nos miramos o sin sentarnos yo te miro y te miro ahora ahora completamente nueva porque en un sentido real no sería cierto que nos casamos con una sola persona sería cierto de que nos unimos a muchas personas porque esta persona va evolucionando con el tiempo afortunadamente y va tomando muchos rostros y muchas vivencias así que el amor es algo que ocurre pero que se mantiene momento a momento y se manifiesta momento a momento porque la vida se manifiesta momento a momento y todo es movimiento no hay nada que se paralice que se petrifique y este es el peligro también en las relaciones de pareja de que nos relacionamos con alguien del pasado no con alguien del presente con alguien que nos hizo o dejó de hacer y no con alguien que está ahí a veces ya sé que es un simple ejercicio de estar ahí de mirarse de nuevo y mientras nos miramos uno también mira los pensamientos que me vienen del otro y dice esto no esto no yo solo quiero ver ahora como si uno viera una puesta de sol o un cuadro en un museo o escuchara una sinfonía maravillosa que más que pensarla uno la contempla así que yo creo que un poco de mirada contemplativa esto para muchos padres lo que estoy diciendo no es chino porque muchos padres contemplan a sus bebés extasiados por ejemplo contemplan a sus niños en un estado de éxtasis en un estado como de los disfrutan contemplativamente si este disfrute contemplativo a veces lo pudiéramos qué sé yo tener con nosotros mismos o tener con otra persona con nuestra pareja pero también con nosotros mismos ¿por qué no podemos tener también a nosotros mismos podemos vernos nuevos a cada momento en lugar de vernos a través de los filtros que nos hemos creado con nuestros conceptos porque hay gente que dice yo soy alegre optimista y tengo una elevada autoestima vale bueno qué importa qué importa está bien es muy bonito todos jugamos este juego de decir cómo somos pero pero bueno capaz mañana sentirás un momento una punzada de desazón por algo en concreto y esto forma parte de ti también y ahí se demostrará tu autoestima si también eres capaz de apreciar en ti esta punzada de desazón o de timidez o de inseguridad es decir también nosotros funcionamos con la imagen que tenemos de nosotros o funcionamos con la realidad de cada momento podemos mirarnos y apreciarnos a cada momento o tenemos que que echar mano del personaje que nos hemos inventado ¿no? pues mi propuesta es que no no seamos personajes y que no convirtamos a nuestra pareja en un personaje sino que que disfrutemos de la vibración de la realidad a cada momento si es posible y a veces nos extraviamos y luego hay que retomar el camino está bien está bien sí en este libro nos 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 invitás a un recorrido al interior de cada uno de nosotros es interesante porque nos decís bueno para poder bailar juntos primero empezar a bailar con vos con lo que te pasa a vos con tus emociones con todo ahí vas a encontrar la forma de hallar un baile un baile con un otro ¿no? sí bueno decía Sócrates que una vida que no que no es examinada es una vida desperdiciada en el sentido de que cuánto importa también la actitud de querer conocer y querer conocerse la actitud de querer ahondar y querer saber bueno quién hay ahí qué está pasando ahí ¿no? entonces claro a veces bailamos con el otro la danza que viene dirigida por lo que decía antes el niño por nuestras sombras que si yo si mis sombras consisten en que que se yo en que no en que no me sostengo bien a mí mismo voy a delegar en ti en el otro que sea fuerte y que se sostenga mucho en sí mismo porque las sombras del otro es su vulnerabilidad su fragilidad y mis sombras es tomar más el poder y la fortaleza así que es lo que se dice también esto tan popular de la media naranja o de la naranja entera yo creo que naranjas enteras nunca somos porque siempre nos falta algo pero al mismo tiempo sí que hemos podido bucear un poquito en nuestras sombras para no tener que ejecutar pasos de danza que sean muy estereotipados donde uno tenga que bailar siempre la danza del pobrecito y la danza del yo me ocupo de todo y de hecho muchas veces las relaciones empiezan de manera de manera no explicitada en un contrato de ayuda mutua yo me haré cargo de que tú no tengas que brillar en tu vida porque me doy cuenta de que tienes temor a brillar ya brillo yo y el otro yo me hago cargo de que tú no tengas que ser opacado e invisible porque de esto ya me ocupo yo claro se reparten roles y luego en un proceso de crecimiento en la pareja ojalá se flexibilizan estos roles se van completando y el que parecía tan fuerte asume que también su vulnerabilidad el que parecía tan frágil asume su fortaleza y por eso digo que la mejor danza es la danza de la realidad de cada momento y la vida es cambiante y a veces nos sentimos maravillosos y a veces nos sentimos estúpidos y a veces nos sentimos que se yo inspirados y a veces nos sentimos completamente aturdidos y confusos y es que no hay desperdicio esta es la belleza de la vida abrazar la confusión abrazar la alegría abrazar la pena abrazar todo aquello que nos visita a cada momento como decía Pablo Neruda con un nuevo corazón tembloroso es decir incluirlo esto que en constelaciones familiares hablamos de la inclusión de que descubrimos que es tan importante que en los sistemas familiares todos puedan tener un lugar de dignidad yo creo que la inclusión también empieza por uno mismo en términos internos que todo lo que me habita todo lo que toma espacio en mí pues pueda tener también ser incluido y ser abrazado de la manera que es aunque no me guste y entonces voy a incluir que una voz mía dice esto no me gusta porque esto también es mi experiencia es que es en Gestalt hablamos de un continuo de conciencia que es estar ahí con lo que está ocurriendo momento a momento y pudiendo abrazarlo en uno y yo creo que esto es lo mejor que uno tiene para ofrecerse a sí mismo y para ofrecer al otro y también yo creo que el gran regalo que el otro nos hace también es ofrecernos su experiencia y su verdad su realidad sin pretender ser quien no es sin atreviéndose también a ser quien es así que y entonces las danzas son más hay más no sé como más sintónicas con la vida exacto Joan ¿qué está pasando con el masculino? un poco ya lo dijiste en un momento donde bueno hoy la mujer está ocupando se está ocupando de otras cosas ¿no? el hombre lo que lo que decimos en Argentina y en Latinoamérica el hombre le está dando mucho miedo todo lo que está haciendo la mujer ¿cómo vamos a volver a bailar juntos? siempre tengo miedo de hablar de estos asuntos para no cometer deslices que luego me me cuesten críticas ¿no? porque hay una hipersensibilidad también no somos a veces me doy cuenta de que no soy tan libre ni al hablar no porque tenga cosas difíciles a decir ¿no? no yo yo creo ¿cómo? yo te entiendo porque a mí me pasa lo mismo hay cosas en las que trato no decir a veces uno es importante el decir porque despierta nos 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 irrumpio la ciencia es algo que la palabra va y se tembló y decir uy esto sí me tocó me golpeó y esto ya no puedo seguir estando no mirando ¿no? hay yo estoy muy sorprendido a nivel general porque yo creo que hay un ha habido una vuelta sutil a movimientos que aunque lleven banderas muy avanzadas a veces son muy conservadores no por sus ideas sino por no las ideas están bien las que sean sino por porque las exhiben como si como si la razón estuviera de su parte con un es 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 incuestionable esta idea de que de que uno lleva la bandera de la indignación porque las cosas tienen que ser de esta manera y esto a mí me parece peligroso porque yo creo que el gran camino es el respeto bueno hace poco sí en Argentina hace muy pocos días que está está toda la la complicidad de la ley del aborto sí y han salido dos 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 adolescentes dos mujeres a decir que apenas se apruebe la ley se van a empezar para abortar pero esa digamos lo traigo el tema porque esto también nos compete en esta son las grandes heridas difíciles de ver pero tenemos que ver no yo no no sé a ver respecto a lo primero el otro día decía en un live o en una charla no recuerdo bien no recuerdo bien dónde decía esto así en un participé en un congreso en Brasil se está desarrollando mucho lo que llaman las constelaciones jurídicas la sistémica jurídica participé en un congreso porque claro hay mucho litigio también en los juzgados de familia entre hombres y mujeres y de hecho en donde se han implementado constelaciones donde los litigantes participan en constelaciones han logrado más del 95% de conciliaciones ¿no? Sí yo decía que si dependiera de mí yo crearía y además en Argentina que sois tan aficionados al día del maestro el día de esto el día del abogado el día de no sé qué pues yo crearía el día de la reconciliación entre hombres y mujeres entonces crearía un ritual masivo donde los hombres tuvieran que inclinarse ante todas las mujeres que han sido significativas en su vida y ante todas las que no han sido significativas la madre las hermanas las parejas las exparejas y luego las mujeres también se inclinaran ante los hombres en un gesto de amor y poder llorar y lamentarse en común de las heridas que nos hemos infringido porque el hombre que infringe heridas a las mujeres pobre hombre también ¿no? y la mujer que infringe heridas a los hombres pobre mujer también que eso nos perdemos algo muy importante muy importante entonces esto merece casi lágrimas y reconciliarnos y unirnos de nuevo porque es obvio que estamos en el mismo camino en el mismo barco en el mismo corazón que quiere ser amado que quiere encontrar la dignidad con estos hijos a los que queremos profundamente los dos así que qué sé yo no soy tan amante de las luchas ideológicas sino de los movimientos profundos del corazón que traen paz y reconciliación exacto que además cada día se nos va manifestando en nuestro cotidiano necesitarle conciliar y respecto al aborto no sé muy bien yo claro me cuesta transformar me cuesta elevar algunas vivencias terapéuticas al nivel de opciones sociales o políticas entiendo lo que veo en el trabajo terapéutico es de que la mayoría de las personas que han vivido abortos sufren por ello eso no significa que no tengan que hacerlos yo creo que es una elección muy personal y si uno elija un aborto tiene que saber que va a pagar un precio en forma de alguna lastimadura en el alma cuando no y esto cuando puede ser elaborado integrado lo que vemos en las relaciones todo el tiempo claro porque esto tiene que ver con la relación entre el hombre y la mujer digamos esto trae implicancias en las relaciones no solo no solo en la relación que también cosas que suceden en una relación de pareja pues son impactantes o tienen un impacto y ponen a prueba esta relación un aborto por supuesto pero también qué sé yo enfermedad de un hijo pero también la muerte de un familiar cercano o los padres de uno o sea hay hechos que impactan y la clave es lo llevamos juntos lo lloramos juntos un aborto claro está en una línea medular de la existencia donde se juega los dos grandes energías que son sexualidad y muerte y un aborto incluye sexualidad incluye final o muerte así que nunca en el alma en las profundidades es un proceso superficial luego lo penoso es que personas que tuvieron abortos luego pagan precios en forma de sufrimiento cuando lo que vemos en el trabajo de constelaciones es que las criaturas abortadas por lo menos en esta perspectiva raramente reclaman la vida las criaturas abortadas lo que necesitan es reconocimiento lo que necesitan es que ser ser reconocidas ser amadas que se las entregue a este camino pero que al mismo tiempo se les guarde un lugar en su corazón pero a veces quienes abortan y esto incluye a mujeres sobre todo pero también hombres porque también hay hombres que aunque no eligieron el aborto desde su cuerpo pero sí al lado de una compañera o de una mujer pudieron decir yo no quiero este hijo aunque claramente para una mujer es mucho más difícil porque en última instancia lo va a decidir ella ¿no? Exacto pero personas que vivieron estos abortos pues lo penoso es que luego luego a veces hay culpas invisibles esto no pasa por la razón es que por esto es un poco difícil hablar de esto según que foros pero que no son cuestiones ideológicas yo hablo desde la humildad del que acompaña personas en procesos de ayuda o en procesos terapéuticos y lo que he visto muchas veces es de que de que las personas es decir lo hacen ideológicamente en aborto pero luego lo pagan que se yo porque es que el cuerpo tiene sus propias razones que la mente no alcanza y el alma tiene sus propios movimientos que son independientes de nuestras ideologías entonces hay que se yo hay abortos que conllevan luego expiaciones ocultas de las personas a través de enfermedades o dificultades con una posterior pareja y esto es lo penoso lo penoso es decir yo no no entro en un debate moral ni de lejos porque yo ni de lejos sé lo que es mejor o lo que es peor pero no pero no me gusta que la gente sufra innecesariamente claro claro sí es importante esto ¿no? Joan y yo te lo agradezco ¿no? esto de de poder mirar a la persona ¿no? no es no es la ideología ¿no? sino todo lo que trae esa persona toda su historia ¿no? todo su ADN toda su genética sí yo es decir claro esto debe ser de formación profesional pero o sea la mayoría de los debates en el mundo son debates de ideas son debates ideológicos ¿no? y qué sé yo yo por deformación personal lo que me doy cuenta es de que muchas ideas vienen suministradas por otros debates más profundos que son debates emocionales heridas cosas no cerradas es decir que las ideas no pueden ser defendidas estrictamente desde la racionalidad porque siempre conllevan una dosis de pasión un punto de vista apasionado por cosas que sucedieron por lealtades de pertenencia por lealtades a cómo se acostumbran a hacer las cosas en mi familia por compensaciones de cosas que sucedieron cuando he ido a los foros internacionales hablar de un personal y de que pudieran mirar a los a partir de mirar a los niños generar un tratado diferente un tratado diferente ahí se ponía todo lo que estás diciendo ideales ideales y lealtades bueno y además toda la historia de cada nación pero esto es un refugio el refugio en los idealismos esto lo denunciaba Nietzsche decía él él impulsaba la idea del amor fati que es que es un amor absoluto dionisíaco a la realidad tal como se presenta cada momento y que nos refugiamos en los idealismos porque en el fondo porque somos niños y estos idealismos remiten a lealtades y a pertenencias y con ciertas ideas nos sentimos inocentes porque las creemos buenas y una vez aquí en España un político bastante relevante y le pregunté habíamos coincidido en distintas cosas y le pregunté ¿por qué te dedicas a la política? y él me dijo porque tengo tengo ideas y yo y yo le dije porque tengo ideas y creo en mis ideas y yo pensé está bien pero no no habría que reclamar a los que son servidores públicos que primero tengan corazón y que luego este corazón lo puedan transformar en ideas y si fueran buenas ideas estarían regidas por el principio de que nadie queda nunca indignificado bajo estas ideas serían ideas que unen y que reconcilian también y que no no dejan a nadie en mal lugar pero esto son mis ideas personales también así que no sé nos has llevado por todos lados la verdad que hay tarea o sea si la gente nos está escuchando hay mucha gente conectada ahora voy a entrar voy a abrir a los comentarios porque estaban hablando mucho y no podían la verdad no podía este era era mucho más interesante es interesante es importante escucharte Joan en este momento no solamente por tu experiencia sino por todo lo que estás elaborando porque estás elaborando día a día actualizarte bueno ¿qué le decís a la gente que hubo alguien que a la gente que está sola? que no sufra compañía pues no que estás sola no a ver claro la cosa es ¿qué significa estar sola? vivo solo está bien no o que 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 busquen conexiones significativas que busquen conexiones con amigos con seres queridos no el abuso de la soledad no se puede abusar si llega al punto del aislamiento una cosa es saber estar solo y otra cosa es vivir demasiado aislado y como seres mamíferos vinculares que somos demasiada soledad nos marchita necesitamos necesitamos sentirnos queridos o sentirnos que interesamos o que o que le ocupamos el corazón a alguien no me refiero en un sentido de pareja claro los vínculos otros significativos sentirnos queridos por otros y querer a otros también la vida se marchita un poco cuando cuando falla el contacto y una crítica que a veces hago al mundo moderno también y en Argentina no tanto y aquí en España no tanto pero en otros países más pero cada vez vamos ahí es el exceso de aislamiento de aislamiento en personas mayores a veces es terrible sí cómo se hace cómo se vincula el aislamiento perdón cómo nos vinculamos estando ahí bueno qué sé yo saliendo de la comodidad también no de la comodidad de la inercia de la inercia se debería encender un semáforo adentro que dice tengo que ponerme las pilas y y otros y compartir con otros seres humanos aunque sea si están en su casa aunque sea digital en estos tiempos de pandemia y de confinamiento cuánta gente ha aprendido el lenguaje de como ahora nosotros pero esto es algo esto nutre nos estamos sufriendo tú y yo los que nos escuchan nos estamos encontrando esto también nos concede vida ¿no? sí yo te lo puedo decir porque bueno tengo hijos en Medio Oriente desde hace 20 años y y bueno y nunca dejamos de titularnos ¿nunca dejamos de? de vincularnos claro 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 o sea todo ha sido todo ha sido todo ha sido un tesoro ¿no? este ha puesto a prueba claramente pero bueno yo lo que te tengo para decir o sea es ha sido maravilloso y es lo que estamos tenemos que aprender todos ¿no? como el corazón viaja al corazón de la otra persona claro 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 durante el confinamiento un amigo mío me decía que dedicaba una hora a un amigo que vivía no recuerdo dónde porque estaba muy aislado ¿no? bueno pues le dedicaba una hora para compartir y darse calor el encuentro pero si es lo que necesitamos tener juntos charlar juntos pasear juntos viajar juntos qué sé yo y necesitamos también ratos que decir bueno ahora qué sé yo en que está se llama contacto y retirada necesitamos estar en contacto y luego retirarnos en nosotros mismos también bueno acá tengo una pregunta de Ricardo Torres dice Joan Maestro una consulta venido a Blas de que la verdadera felicidad es nuestra conexión con la vida ¿qué es eso? bueno un poquito lo dijiste al principio ¿no? que es tu próximo libro sí bueno a ver claro esto es palabrería bonita quizá ¿no? pero claro no es decir a ver cómo explico esto yo creo que que además del del rol que nos toca desempeñar en esta vida hay un fuego esencial que es el fuego que hemos recibido cuando se nos da la vida y este fuego es el fuego en cierto modo del espíritu y conviene mantener la conexión con este fuego que es silencio que es no forma que es no identidad que es no narrativa pero en un sentido muy aterrizado si se quiere esta sintonía con la vida o con el fuego de la vida es la sintonía con aquello que está por detrás y en medio de nuestros padres y que les unió para que la vida llegara a nosotros ahí se prendió el fuego ¿no? y y ahí está el principio de la vida por eso la conexión con el sentido es la conexión con esto que está con el fuego de la vida que nos es transmitido a través de los padres así que esta es la sintonía y luego esto en nuestro cotidiano se manifiesta pues pues con nuestra apertura a las cosas que nos envuelven y con nuestra implicación y nuestro interés en lo que nos mueve así es así es vos sabés Joan que yo hace muy poco sentí internamente la unidad de mis padres y ahí donde realmente estaba por primera vez en la vida ¿no? antes uno está mirando lo que hay que mirar ¿no? en lealtades en tantas cosas que ocurren y que el sistema necesita pero yo se lo digo a la gente porque es lo más bello ¿no? de poder encontrar ese sagrado este instante cuando papá y mamá se encontraron y surgió la vida ¿no? este algo que no es el padre que no es la madre sino que es la chispa que los unió y que que encendió el fuego esta chispa encendió el fuego de nuestra vida ¿no? y esto si nos mantenemos sintiendo esta unión esta chispa estamos estamos en la vida estamos en la vida bueno yo creo que con esto nos vamos Joan nos has dicho todo tenemos hay mucho para trabajar el trabajo de autoindagración ¿no? nos has hemos estado una hora en tu aula ¿no? sí y bueno y después cada uno puede volver a escuchar este audio y ir bajando ¿no? esta es una de las herramientas más grandes que es el autodescubrirte el trabajo de individuación el autoconocimiento y tú tienes ahí tu libro salvaje o domesticada ¿no? el último sí felicidades ¿sí? ¿cómo podemos conectar con nuestro poder? ¿no? muy bien muy bien porque bueno ahí yo la percepción o lo que lo que yo he trabajado es que nos cuesta mucho a las mujeres tomar nuestra fuerza y nuestro poder y cuando lo hacemos que es esto es estar en el adulto ¿no? hacernos responsables bueno empieza otra vida y ahí también podés generar otras relaciones pero es esto esto que hablabas de la fuerza de la chispa tomarla y decir bueno acá estoy es muy importante muy importante y quizá muy necesario para las mujeres aunque yo creo que bueno las mujeres de una manera y los hombres quizá de otro también ¿no? exacto bueno Joan muchas gracias gracias a ti gracias a ti por bailando juntos gracias por tu tarea por animarnos a estar en relación en vincularnos porque ahí hay todo un tesoro aunque a veces nos cueste ¿no? sea difícil pero ahí en lo difícil está la posibilidad sí sí así que bueno muchas gracias seguiremos seguiremos bailando seguiremos y quiero agradecer también porque vos sabés que en Argentina tenemos mucha ha venido mucho migrante español esta tierra se ha hecho ha labrado la tierra y lo digo y me emociona pero es así entonces cuando te contactamos y te vivo es también una forma de bendecir lo que ha pasado y lo que sigue pasando entre España y Argentina sí 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 bueno yo estuve casado con una mujer de Buenos Aires y tengo un hijo así que ah mira me concierne me concierne pero sí sí bueno Gabriel todos los meses un gran abrazo y nada abrazos a los que nos han escuchado también gracias y seguimos en el camino seguimos en el camino descubriendo la vida bueno chao 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 gracias a todos gracias Gracias.